A lo ves, el corrido del melón, usted la pillaron, nosotros complacemos, dice, márquenle compaginado Voy a escribir unos versos, tengo la pluma en la mano Ya mataron al melón, compañero del gilado El día veintiuno de agosto, presente lo tengo yo, en el rancho del Pozondo, la desgracia sucedió Les cayó la judicial, al melón iba a aprender, pero dio muerte primero, a don Salvador Ángel Esta es la judicial, que la llevaba segura, pero ahí se equivocó, se encontró la trancadura Con el Tomás Castañeda, a los tiros despertó, con la pistola en la mano, del Tampancó se bajó El Tampancó se bajó, y al consumar pensamiento, al encontrar a su rival, se dispararon a un tiempo Es ya Tomás Castañeda, en este rancho hay desquinta, adiós pelones de Cuela, y también de San Felipe Quierpe de la judicial, que la llevaba segura, pero ahí se equivocó, se encontró la trancadura Vuela, vuela palomita, siéntate en aquel limón, está toda la mañanita, del afuamado melón El melón por la cámara de mi compa Paco, saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!